Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El Tigre, como todos lo conocen, está acusado de conspirar para traficar cocaína a Estados Unidos y de posesión, uso y transporte de armas y dispositivos destructivos, cargos que podrían acarrearle una condena de cadena perpetua. Las declaraciones de culpabilidad podrían ir acompañadas de acuerdos donde los acusados proporcionan información a cambio de una reducción de sus sentencias. El Tigre Bonilla se declara culpable previo al juicio en Nueva York. El exjefe policial enfrenta cargos relacionados con narcotráfico en Estados Unidos. El exjefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos El Tigre Bonilla, se declaró culpable de uno de los tres cargos que enfrenta en una corte de Nueva York, Estados Unidos, informó este martes el periodista Matthew Russell, de Inner City Press. Russell escribió en X que observó a los abogados de Bonilla Valladares en la corte. Extraoficialmente también precisó que este mismo día Bonilla se declararía culpable de los cargos, una semana después de que Mauricio Hernández Pineda, exoficial de la Policía, que es parte del triple juicio, hiciera lo mismo. Según Inner City Press, los defensores legales de Bonilla se reunieron este día con el juez Kevin Castell, quien preside el triple juicio, e informaron sobre la declaratoria de culpabilidad del exjerarca de la Policía Nacional. Enfrenta cargos de conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, así como de posesión, uso y transporte de armas y dispositivos destructivos. Es considerado por la Fiscalía de Nueva York como una pieza clave en el caso contra el expresidente Juan Orlando Hernández. El Tigre supuestamente fue cómplice de Hernández en actividades relacionadas con el narcotráfico. Bonilla sigue así a otro de los tres coacusados en el caso del expresidente Hernández, el expolicía Mauricio Hernández Pineda, que el viernes también se declaró culpable de una de las tres acusaciones, la del narcotráfico, evitando sentarse en el banquillo. Se desconoce si ambos acusados han llegado a un acuerdo con la Fiscalía para conseguir una rebaja en su pena. Hacia finales de la década del 2000, el Tigre ya se destacaba como uno de los comandantes más visibles de la policía hondureña, gracias a sus acciones en San Pedro Sula y La Lima, donde enfrentó a grupos criminales como la MS-13. Su reputación de hombre implacable se forjó en esta área, aunque investigaciones del Ministerio Público de Honduras sugieren que también estuvo involucrada en ejecuciones extrajudiciales. El primer mentor político de Bonilla fue Porfirio Pepe Lobo, del Partido Nacional, quien se convirtió en presidente de Honduras en 2010. Lobo movió a Bonilla a la región occidental y luego, en 2012, lo nombró director de la Policía Nacional. En 2011, el panorama del narcotráfico en Copán experimentó cambios tras la muerte de Franklin Arita, un narcotraficante clave. Bonilla, siendo jefe de la región, sugirió que el móvil podría ser una venganza entre narcotraficantes. Sin embargo, investigaciones posteriores de la inteligencia policial, que no avanzaron significativamente en la Fiscalía Hondureña, señalan a Bonilla como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen. El Tigre desempeñó el cargo de director de la Policía Nacional de Honduras entre 2012 y 2013, tras haber sido jefe regional en la zona occidental del país, donde el tráfico de cocaína alcanzaba su punto álgido. En esos departamentos, específicamente en Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara y Lempira, Bonilla consolidó su reputación como un individuo firme. El Tigre Bonilla quiere demostrar que lejos de participar en el narcotráfico, investigaba a Juan Orlando Hernández y a Mauricio Hernández Pineda. Todos, incluido Bonilla, enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York. Oscar, ¿a quiénes podría mencionar civiles, políticos, empresarios o expolicías o policías activos? ¿A quiénes podría mencionar al Tigre Bonilla? ¿A quiénes han mencionado ya? Sabemos que él estuvo muy de cerca en todo el proceso de investigación, por ejemplo, del asesinato del hijo de la rectora allá por el 2011. De hecho, él tiene una muy buena relación con una amistad con la doctora Julieta Castellanos, que él habla muy bien de ella también, porque él le ayudó mucho a desentrañar toda esa mafia policial. Sabemos que, por las entrevistas que él ha reclamado a algunos ministros, como Arturo Corrales Álvarez, como Julián Pacheco Tinoco, de haberle entregado él el resultado de estas investigaciones que él hizo cuando era jefe de policía, y dice que esas investigaciones, lejos de procesarlos, procesarlos, las personas que él señalaba de narcotráfico, incluyendo a Mauricio Hernández Pineda, sirvieron para separarlo de la fuerza policial y retirarlo de la beca que él estaba llevando en ese momento en Colombia. Sin embargo, para que esto suceda, el jerarca de la policía hondureña tiene en mente mencionar a algunos exfuncionarios, expolicías y policías activos, a quienes supuestamente entregó investigaciones sobre actividades contra el narcotráfico. Aquí mucha gente dice, oh, vamos a ver a quienes mencionan fulano, a quienes mencionan mengano, sultano, como son tres, ¿verdad? Entonces, a ver a quienes mencionan, y hay toda una incertidumbre alrededor de eso. Es decir, ¿qué puede pasar con las personas que resulten mencionadas durante ese juicio, ya sea uno solo o sean individuales? ¿Qué puede pasar con esas personas? Bueno, primero, las pruebas que él presenta todavía no están claras si la fiscalía las va a aceptar. O sea, la fiscalía, estas pruebas que él presenta, que vaya a decir para reforzar su testimonio, tiene que pasar por un proceso de aprobación de la fiscalía y la corte. Si la corte acepta esas pruebas, y estas personas que son mencionadas en las investigaciones, coinciden con las investigaciones que tiene, además la DEA en Honduras, porque también él está señalando de que la DEA ha sido parte de esta conspiración que le está llamando para procesarlo a él y culparlo del narcotráfico. Entonces, hay que ver si estos nombres que él está compartiendo, de jefes policiales, de oficiales y de suboficiales que formaron parte de la estructura del narcotráfico y de las mafias de la policía, tanto a principios del 2000 como hasta el 2016, que él fue separado del cargo, si estas personas tienen otras imputaciones, entonces posiblemente se les abra expediente y se comienza un proceso también en contra de ellos. Bonilla afirma que cuando fue jefe de la policía, él hizo indagaciones contra la delincuencia organizada en el país. A pesar de ello, dice que nunca fue contactado por las autoridades de la Secretaría de Seguridad de aquel momento, a quienes responsabiliza por la inacción en las investigaciones. Además, hay que ver si estos nombres que él está compartiendo, de jefes policiales, oficiales y suboficiales, que formaron parte de esa estructura del narcotráfico y de las mafias de la policía, desde el principio del 2000 hasta el 2016, en el momento que fue separado del cargo. Se supone que ya Juan Carlos Bonilla está entregando una investigación con pruebas, entonces esto ya podría reforzar un poco este argumento. Él ha dicho claramente que si se va a hundir por estos cargos de narcotráfico, no lo hará solo. También ha mencionado a agentes políticos que manipulan las estructuras de la policía, la conveniencia, hay una serie de nombres que él ha dado en varias entrevistas que hizo antes de ser extraditado en el país, de donde podemos sacar conclusión de que esto será de lo que él estará hablando. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.